¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué estás con tanta energía? Porque ya me cargué en afta. Bienvenidos. Estas son las Noticias 12. Asumieron las nuevas autoridades de la Policía. En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el acto de juramento de Joaquín Girbó como jefe de la Policía y Roque Iñigo como subjefe. El mandatario destacó que se avanzará en la incorporación de más cámaras de seguridad, de móviles policiales y de armamentos. Hugo Cabral destacó la figura de Jaldo y apuesta por Sergio Massa. El secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación resaltó en el EB-12 la impronta que el gobernador le pone a la gestión. Por otra parte, dijo que el candidato presidencial de Unión por la Patria es una persona capaz y abierta y está decidido a trascender la cuestión partidaria. Asumió el nuevo intendente de Banda del Río Salí. El gobernador Osvaldo Jaldo le tomó juramento a Gonzalo Monteros como nuevo intendente de la Ciudad del Este Provincial. El mandatario aseguró que estarán a la par de la nueva gestión para consolidar y mejorar lo logrado en los últimos años en el municipio. Combustibles con nuevos precios y lenta normalización. Daniel Gargiulo, presidente de Capega, explicó en el EB-12 que en estos días hubo más entrega de combustibles, pero no fue suficiente en algunas estaciones de servicio para reponer los stocks. Desde este miércoles hubo un cambio de precios y las estaciones de servicio de YPF exhibían sus pizarras con la nafta super a 317 pesos. Yerba brava a tocar en el maracaná. El grupo de cumbia argentino le pondrá su música a la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense que se jugará el próximo día sábado. La cumbia de los trapos es uno de los temas que más suena en la bombonera cuando el Ceneice es local. Todo esto y mucho más en lb12.com.ar